La voz de ternura La voz de ternura Por esas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andará? Voy desde el lado Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré desvelado y sin amor Cosmos Será el ser que yo encontré La voz de ternura Que me llena de placer Cuando la oigo hablar Con ella me enamoré Que nunca la conocí Sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir Escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír Por el cielo busco mi estrella A la luna quiero subir Voy desvelado Por esas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Voy desvelado Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré desvelado y sin amor Yo seguiré desvelado Y me했어요 Bien Yo Pomp cuz Pomp mis A Pomp Que Un Problem S Dos